¡Suscríbete al canal! Vamos a nadar a los perros otra vez Ciudadela, sí, ahora voy a la Ciudadela Esperad, que primero voy a reparar el puente O sea, por mis santos cojones que voy a reparar el puente ya Porque si no lo voy a dejar sin reparar toda la vida Y quiero reparar el puente, es una cuestión de orgullo Lo quiero reparar ahora y lo voy a reparar Y luego voy a la Ciudadela, tranquilidad O sea, no me voy a olvidar de ir a la Ciudadela Es lo que tengo que hacer obligado por la historia Pero primero quiero hacer lo otro Déjate llevar por el río, es lo que estoy haciendo Yo estoy con la ventana abierta y se está muy bien Yo no puedo abrir la ventana porque si no se oiría viento Y a mí no, solamente se oiría el viento Pues yo dormí toda la noche de ayer con la ventana abierta Y no había forma Hace un calor que te mueres Te dan miedo los bichos estos lagartijas luminosos Pero yo no te doy miedo, ¿no? Porque soy un perro maligno Ah, debe estar la porra La gente aquí no tiene coherencia Mapa, me he perdido, ¿dónde estoy? Tengo que... Ah, no, tenía que ir por aquí O sea, el transcurso del río me llevaría para allá Pero no sé si hay forma de hacerlo Siguiendo el transcurso del río Tendría que ir por aquí Pero por aquí abajo no puedo pasar Oh, no, espera, no Es la tangente, es la tangente Me estoy dando cuenta Ya me he orientado en el mapa Tengo que ir por la tangente La corriente es muy fuerte Es por aquí Pienso de corazón ¿Dónde? Tarde, ¿no? Ah, ya da igual Corre, uy Vale, ya he llegado donde quería llegar Ahora si me bajo de aquí y llamo a Epona Vamos rapidillo Claro que Epona no la puedo llamar Hasta que no encuentre una flor de estas Una planta de llamar a Epona Es una planta que no tiene otro propósito que llamar a Epona Cualquiera podría llevar a mi caballo Porque las plantas esas están por todo el mundo repartidas No, yo aquí no veo Bueno, no me falta nada Puedo ir andando A ver, no cansines Espera un momento, vamos a probar Quería probar a desenvainer la espada Pero aunque he soltado la Z He decidido atacarle Es más, ¿para qué necesito nuevas técnicas de espada si tengo el boloncho? Cojones Son cosas que no tienen sentido Vamos Corre Hostia, ¿no van a ponerme aquí un checkpoint? Entonces transportame al otro lado ¿Tú qué tipo de bicho eres? ¿Y por qué te tengo que matar con un boloncho? Vamos a probar la nueva técnica de la espada Venga E tu Ataque a Bueno, se muere simplemente No, es demasiado espectacular La verdad, el tajo relámpago Yo esperaba otra cosa ¿Ves en forma de perro? Pues sí, sería una idea Así voy más rápido, de verdad Pero Au Estúpidos bichos de mierda Pero Apúntale Pues sí, me voy a transformar en bestia Porque sí que voy más rápido Esto es un coñazo Corre como un perro Link Y Eh, ¿de dónde he llegado? Voy a pasar de los enemigos Porque no me aportan nada Son cansinos un rato estos Casi me dan Aquí estáis Voy a esperar a que me salga No me tiene que salir la típica escena esta rara De que me encierran en un sitio Bueno, pues nada A ver, juntaros los tres Porque no quiero que luego despertéis a vuestros compañeros Mira, tú te vas a morir porque es el que está más alejado A los otros dos les hago el ataque de Minna ¡Ataque Minna! Y ya está Después de cien años y medio Conseguí matar a los tres enemigos que me salieron Y pasé de ellos Ahora puedo ir a por el puente Que alguien me detenga Me voy al desierto Vale, a ver, puente Minna ¿Qué será esto? Te transportalo, anda Hacia el nuevo sitio que tenemos Que es el puente Madre mía Lo que ha costado No, me está diciendo Como hay cierto retraso entre lo que yo veo en el chat Y la gente que está viendo el vídeo Yo ya, bueno Yo ya había deducido lo del puente Cuando me estaba diciendo lo del puente O sea que no pasa nada Ya, el puente está arreglado Te cambié una Coca-Cola por comida No merece la pena, ¿no? Lo útil no es el puente Sino lo que tapaba ¿Qué? ¿Tapaba algo el puente? No fastidies Qué giro del argumento Oye, mira Está Epona esperándome por algún motivo No recuerdo Ah, sí, la dejé ahí en el otro lado del puente Qué ironía Hola, Epona ¿Cuánto tiempo? No me acordaba que te dejé aquí parar ¿Qué tal? Vuelve cuanto antes a ser tú Que sí, que sí Pero Ya que me lo acaban de decir Voy a volver a visitar el desierto Porque ahí hay algo Y algo es bueno Sobre todo si tienes rupias Una cueva de las hadas Me están diciendo una cueva de las hadas Pues voy a ver la cueva de las hadas Soy un perro abandonado ¿Qué vais a hacer? Veámosla Dios, no veo nada Si habéis venido aquí para probar vuestra valía Tendréis aquello que buscáis Vale Yuuu Eh Que eres tu vieja Es un troll random A la de mierda Te mueres ya Muchas gracias Una rupia Justo lo que estaba buscando Ahora creo que están diciendo spoilers Un momento Espera un momento Tiene muchas rupias Y todo eso Pero tienes que ir Cuando has terminado todos los templos Con todos los objetos Es algo tipo mazmorra Pero muy larga No me fastidies No me fastidies Que son aquí Bichos de mierda Infinitos O sea Pues haberme dicho Que no entrará De graciaos Que ahora la uca Ya no la tengo No puedo salir de aquí O si Ya no puedes irte No me habéis fastidiado Pero hay hadas Que hay hadas Si no puedo salir de aquí A no ser que sea después de morir Ah A menos que mueras O llegues al nivel 10 Vale Llegar al nivel 10 Lo veo plausible Veamos ¿Cómo mato eso? Pues boloncho No, no se puede matar con el boloncho Me niego a creerlo Vale Todo se puede matar con el boloncho El templo del boloncho Todo boloncho Bueno no Tendré que utilizar otra cosa Tendré que utilizar A ver Supongo que las flechas Me podrán valer Para tirar ese de ahí Para tirar ese de ahí No se Y una vez hecho eso Boloncho Nada puede contra el boloncho Ya sé que deberías estarle Tirándole bombas O atacarles Pero prefiero el boloncho Joder No sé mirar el mapa No veía la puerta ¿Qué es eso de ahí? Oh no Estúpidas arañas ¿Se les podrá matar Con el boloncho? Araña Boloncho ¿No puedo? No que si puedo Me cargo las arañas De un solo boloncho Con el ataque de volver Toma boloncho Vamos a ver si llegamos al nivel 10 Para irnos de aquí Porque no quiero Hacerme el templo entero este Porque no sabía que era largo Pensaba que esto era Nada más que nada Encuéntrate a las hadas Te curan vida Te dan hadas Y ya está Estos enemigos No merecen la pena Ni el esfuerzo No merecen la pena Ni el boloncho Toma ahí pose guay Qué chulo era el link Qué es eso que ven mis ojos Veo bichos llameantes Pero no sé qué es Voy a sacar el arco o algo A ver qué es eso Se caen si les disparo Vale Voy a hacerlo al principio No sé qué es la verdad No lo reconozco Y después boloncho Os puedo pegar así sin más Si puedo Pues ya está Boloncho Ah Son de estos Que se les puede hacer El golpe de gracia Directamente Una mierda Estos no me las meto Contra ellos Boloncho Que lo haga todo el trabajo El boloncho El boloncho es el mejor objeto Del juego Y que diga Que no miente Qué sois vosotros Murciélagos eh O boloncho No No funciona Están ligeramente Más elevados al máximo Y boloncho No sirve Anda Anda No No Bichos de esos Esos son unos cabrones Sobre lo que les puedo matar Con el boloncho Vamos a probar Es tu boloncho Au Tengo que esquivar Joder Y ahora Boloncho Casi No Tengo que pegarles en la cola Y el boloncho No sabe apuntar Esto si la plataforma No es pequeña Estos enemigos No hacen nada Bueno Cuando terminamos esta movida Quiero salir de aquí Quien más quiere probar mi boloncho Arañas Pues arañas Eh tu Boloncho Me he cargado a la mitad De un solo ataque de boloncho Ey Pensaba que había atacado Pero se ve que no Estás Es que no hay No Rupias Me gustan las rupias De todos los colores Dámelas Creo que están diciendo Spoilers por ahí Alguien Así que intentaré No leer mucho O no Son Bichos de estos cabrones A ver Link Esquiva bien Estar aquí Riéndote de mi O boloncho Vamos para adelante Eh eh Que tengo que hacerle golpe de gracia Casi me olvida Que tu vas a morir de boloncho A mi no me engañes No me deja hacerle golpe de gracia Si no le mato con espada De hecho se ha muerto al final Y los arqueros me han jodido Lo que han querido Y más Vale Vámonos Plonk Plonk Son los de la cola de lagarto Si no ya Los de Hegwassor Lo que usó Que en el Hegwassor Era mucho más coñazo Oh dios No Hadas ¿Leer? De leer nada Botella al canto No puedo ¿Quién eres tú? Tino no no Ni 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 no La cancioncica es igual Que a las más raras Bienvenido Bienvenido héroe de las cavernas De las pruebas Si me hubierais dicho Que era una caverna de pruebas No hubiera entrado Cabrones Somos Somos En plural La gran hada Que reina sobre las hadas De este mundo Admiramos vuestros esfuerzos Hasta el momento Y por ello Os enviaremos Hadas a la fuente de Ordon Ah Ah A partir de aquí Necesitaréis el poder De los antiguos Para caminar por las paredes Sin poner un pie en ellas No te entiendo Explícate Si declines el reto ahora Y vuelves a superficie Para decirnoslo Sí Me voy Fuera Adiós Voyme Joven hebre ¿Deseas irte a la mierda De una vez? Sí Quiero irme Por Dios ¿Estáis seguros? Sí Me voy Me voy Ah Era el disco Lo que hacía falta Bueno De igual Dame una hada No No quiero agua Quiero una hada He cogido helada O he cogido agua De mierda ¿Cómo eres tan tonto Link? Prioridades Macho Prioridades Mierda Pensaba que podía Coger helada Que estaba alrededor mío Pero no Vamos Aquí A ver Tirar el agua Ahí está Así se hace Link Así se cazan hadas Y como no sé si estas se van a regenerar Voy a dejarlas ahí por si acaso No Sí que se han regenerado Yo creo Bueno Dejemos a las hadas ahí No me hace falta Anda Puedo llamar a Epona Pero bueno De todas formas Tengo que ir a la Ciudadela Así que Voy a la Ciudadela Voy a hablar con ellos Y voy a guardar Ya que me estoy pasando ya de la hora Un montonazo Pero bueno Creo que Creo que lo estiraré un poco más Y veré a ver Que me dicen aquí Tal vez no debería entrar en forma de perro Pero bueno No si yo puedo Tranquilo guardia No te hagas el interesante Si todo el mundo sabe que no me vas a atacar No eres tan listo Voy a ver si hablo Con el Como se llame Que está dentro de Alala Elia parda Venga Yumanji Todos salen escopetados Voy a ver si puedo hablar con el tío de los espíritus Porque yo he conseguido bastantes espíritus En este live stream En este cosa No Aquí no es Era en la de antes ¿Verdad? Gatos El amigo de los gatos Vámonos Giovanni ¿Cómo te va? Tienes buen aspecto ¿Te han pulido? Perrito Todavía no me puedo mover Date 7 aspectos Piden más que el gobierno Macho Hijo puta Pues nada Vámonos Aún no tengo 20 Cuando consigo los 20 Me sale un aviso Pues aún me quedan 7 O sea Tengo menos de los que pensaba Solo tengo 13 Venga Hombre ¿No habéis visto nunca un perro Con una cosa negra Con coleta En forma de mano Subida encima de la cabeza? No, ¿verdad? Yo tampoco Venga, hombre No me ve Aquí no me ve nadie No puedo transformar un humano En toda la puñetera ciudad No me acordaba de eso Claro que No podía entrar a ver Al de las estatuas Si no ese forma de perro O sea Al de las hadas Vamos a ver Si en este puente No hay nadie Y puedo transformarme Ahí estamos Vamos a volver para adentro No ha pasado nada Madre mía Como siga más tiempo Me van a empezar a sonar Las tripas Y no quiero A ver Señora Póngame una de ¿Dónde está Ilya? Tratándose de Leonardo Seguro que se encuentra Una forma de volver La memoria Tú tienes tus propias Cosas que preocuparte Así que Sigue haciendo el imbécil Y solucionando la vida A todos los del pueblo Ve a hablar con Moi Si no sabes Qué hacer ahora No sé quién es Moi Está indagando algo En el bosque Al sur de Hyrule Vale Ves a ver Dónde está Exactamente Viendo este juego Me La La Similitud que hay Con el Skyward Sword Es una cosa Vamos a mirar el mapa Para ilustrarlo Cuando En el Skyward Sword Hay tres zonas de juego El bosque El volcán Y el desierto ¿No? Aquí había Bueno La arboleda sagrada No sé qué así Vamos a alejar la cámara Teníamos por aquí El bosque del principio El lago Y bueno Esto es la llanura Que en realidad no había nada Y La zona esta de los Zorax Que sería el lago No sé Hay varias zonas definidas Y Se van abriendo zonas Como el desierto O Esta de la nieve Según la visitamos En el Skyward Sword Es exactamente igual O sea Este juego Como salió antes El Skyward Sword Copió ese sistema Totalmente Hay tres zonas Y en cuanto a las visitas Por segunda vez Descubres la segunda Zona Versión 2 Y no sé qué Me gustaría más Que Que se pudiera entrar Directamente Pero yo que sé Te echaran O alguna cosa así Que estuviera el mundo abierto No que de repente Se desbloquearan las cosas Pero bueno No pasa demasiado Bueno ¿Con quién hablaba? ¿Tú eres Moi? Hola ¿Quieres que te va a cantar La historia de Osuka? Por favor No Tú Ah Tú eras la de la nieve Es verdad No sé por qué No te reconocí en la nieve Link ¿Eh? El muso del pico nevado No apareció Por la región de la zona Desde la última vez Solo quería pescar No era mala persona O mal bicho Créeme Los problemas de Hyrule Y lo que asociación En pico nevado Superan con creces Mi imaginación Pues eres un poco Cerra de mollera Pero bueno En serio Tienes que Tiene que haber alguien Que lo sepa Que sepa lo que está pasando Realmente Este tiene todas las respuestas Seguro Míralo en la cara ¿Habéis visto El espantoso estado Del castillo de Hyrule? Como para no verlo Macho O sea además Fue por culpa mía Queremos que Lo va a ser Como cuanto antes El centro de Que sí No dejéis de ayudar A nuestra causa No me ha dicho nadie Nada ¿Quién es Moi? O Moi O como se llame Ah es verdad No sé Ya me han dicho Donde tengo que ir Tengo que ir al bosque ¿Qué cojones? Que tonto soy Vale pues al bosque iré Pero antes voy a Desequiparme La botella Solamente para no usarla Por accidente El gancho Pues el girodisco Ahora una pregunta Trascendental Que se me está ocurriendo ¿Puedo usar el girodisco Y el voloncho a la vez? Voy a transportarme A mi pueblo natal Porque en el siguiente capítulo Empezaremos ahí Tiene toda la pinta De que hay que ir al bosque Y el bosque estaba cerca De ahí Si no recuerdo mal Vámonos Podría haber salido por la puerta Que tenía al lado Joder Que tonto Me estoy dando un paseo Por el pueblo este Que la verdad es que no lo conozco Este es el hueso del perro ¿Donde está el perro? Perro No puedo cambiar la cámara Y no puedo saber Donde está el perro Va, da igual Ya cogerá el hueso Qué pájaros más chungos Vámonos Midna Llámame a A mi pueblo Kakarico Kakarico Montaña de la muerte Joder No sé dónde vivo Aquí Bueno Al bosque de farones Me vale Aquí está cerca del objetivo Así que voy a dejar Voy a Transportarme aquí Y voy a guardar Y lo dejaremos Para el próximo día ya Que ya va siendo hora De prepararme Algo Para comer Para echarme a la boca Porque estoy que me muero De hecho Está ya aquí ¿Hablo ya con él? Venga Vamos a hablar ya con él Vamos a saber ya Donde hay que ir directamente Y eso es posible Robarle algo al pájaro Tal vez no quieras verme así No mires un momento Y me transformo Como en lluvia de estrellas Perfecto Buenas Me estabas esperando ¿No? Pues hace mucho Que nadie venía a este bosque Y Bueno he venido yo dos veces Una en forma humana Otra en forma de perro Una en el mundo oscuro Otra en el mundo normal He liberado unos monos O sea que ha habido actividad Últimamente Dime Se dice que más allá De esta garganta En lo profundo del bosque Hay un templo Que guarda un poder sagrado Otro más En este templo ya va a haber tres O sea en esta parte del bosque Hay tres templos ya El templo fue construido Por los antepasados De los irianos Cuya civilización Aún no hemos sido capaces De igualar A los tontos que bebían En el aire Tranquilo Los habéis superado con muchos Eran muy tontos Creo que hacernos con el poder De esta antigua civilización No sería de gran ayuda Para salvar Hyrule Link ¿Aceptas la misión De atravesar la garganta? ¿Tengo opción acaso? No quiero No quiero hacerla Atravesar esa garganta Y entrar en el templo No es tarea sencilla Pero es cierto Que tú puedes lograrlo ¿Me escuchas cuando hablo? Que no quiero hacerla Quiero irme a mi casa A dormir Si tuviera tu valor Y tu fuerza Yo mismo Mi valor Te acabo de decir que no Tengo que decirte que sí ¿No? Venga Sí ¿Sabía que dirías eso? No es lo que has dicho Hace un momento Puedes emplear a mi colega Para atravesar La garganta Que colga al pájaro El pájaro Es el pájaro El pájaro Es el pájaro Es el pájaro Que ese no es el pájaro Que estaba esperando Debes tener fe Hasta los animales Más pequeños Y dorados Eso tiene que cagar huevos De oro Por narices No, no quiero hablar Con el tonto Quiero hablar con la gallina Es más Quiero hablar con la gallina En forma de perro Tiene que decir algo interesante Está hecho de oro Tranquilo No te preocupes ¿Quién quiere tener un cuco Que ponga Que cabrón ¿Quién quiere tener un cuco Que ponga huevos de oro Es cuando se puede tener El cuco de oro? Pues efectivamente Venga No hagas como me vas a pegar Si sabemos todos En el pueblo Que eres un cobarde Si te llamamos El pudre de colchones Ya he vuelto ¿Has visto un perro Que ha pasado por aquí? No era yo Era Superman ¿Puedo coger al cuco De una vez? Aléjate ya de tu dueño Coger Me lo llevo Espera un momento ¿Tengo que visitar El templo que visite En forma de perro En forma humana? O sea Tengo que ir por ahí ¿No? Tiene toda la pinta O sea Tengo que volver A donde ya fui Pero con el cuco ¿Qué está pasando? Espera un momento Bueno Está preguntando ¿Cuándo va a ser El próximo live stream? No estoy seguro todavía Tengo que pensar Tengo que organizarme Un momento el horario ¿Para dónde tengo que tirar? Es que no, no, no No lo entiendo Ah, por aquí Pensaba que no iba a llegar De verdad Vale, vámonos gallina O cuco Pero este templo Ya lo he visitado No, no, no No puede ser ¿Qué está pasando? No lo entiendo ¿Se va a girar eso O tengo que darle yo Con el viento? Vamos a esforzarnos Llega gallinato No llega Muero No quería dejar a la gallina Bueno Me parece que ya Lo voy a cortar aquí Y haré lo del cuco El próximo día Y ya está Voy a guardarlo Primero que no se me olvide No vaya a ser Que se joda algo Y bueno, sí Con el boomerang Con el boomerang Pero eso ya será El próximo día Porque quería Pensaba que si soltaba El cuco se iba a pirar O algo Entonces quería esperar A que como la otra Se giraron solas Bueno Vamos a cortar aquí ya Voy a guardar Y el próximo live stream Dejarme pensar Hoy estamos a lunes Si no se me ha olvidado contar Mañana, por cierto Hay ya el software 3 En el canal de Bicomers Vale, www.ounet.bicomers Sí O unet.com No, sí Era unet.com O unet.tv No me acuerdo Ya lo pondré En un tweet Y en esto Voy a encender la luz Que se está empezando A ver muy oscuro Y los que lo estoy viendo En Youtube Pues habré colgado ya El vídeo seguramente Así que nada A ver Entonces Mañana colgaré un vídeo Pasa otro En principio Lo dejamos para el lunes Vamos a dejarlo para el lunes Porque no estoy seguro Cuánto tardarán en subir los vídeos ¿Vale? El lunes que viene Es que luego quiero hacer un cambio Y organizar las cosas Cuando voy a hacer los live streams Dejarlo organizado Porque ahora mismo Esto es un pifosti Y no sé cuándo Hago el siguiente Cuando no Así que vamos a Vamos a dejarlo para el lunes que viene Y luego seguramente Ahora haga un vídeo En Youtube Anunciando Exactamente Cuando Cuando lo voy a hacer Todo O poner un horario De este día tal Este día tal Este día tal Y así me organizo mejor Pero bueno Esto ya está Aquí se acabó lo que se daba Y nos vemos Nos vemos el próximo día Con lo que sea Ya veremos Porque hay cosas que subir Siempre hay algo que subir Venga Hasta luego ¡Suscríbete al canal!